Hola chicos, vamos a hacer un video muy importante que decirles que acabamos de... ¡Esperate! Yo soy el jefe aquí. Ok chicos, miren, es que un youtuber se estaba burlando de la muerte de un niño que era un youtuber. Se llamaba Tommy11, ese youtuber me cae mal. Y quiero decirle algo. Se robó su dinero. Se burla de la muerte de Tommy11 y gana dinero, eso no tiene sentido, ¿verdad? Sí, eso no tiene sentido, no confíenme a él, de verdad. Si quieren ponerme a ver estos videos de Tommy11, son muy poquitos, no suben demasiado. Sí, podrecitos, estaba teniendo cáncer de la nada porque hablaba como... Estaba un poquito cachetón y hablaba así, pero ¿qué importa? Sí, ya, ya murió y es un angelito, un angelito bonito viviendo al cielo, ¿verdad? Excepto... Acabamos de ver un video de... Capaz en camas de Zepirín, de un fantasma que ya apareció. No saben quién es él, ¿verdad? Ah, y al youtuber que se estaba burlando de la muerte le quiere decir algo. Bueno, ¿hay que jugar verdad un reto? No, después de todo esto de la muerte de Tommy11, esto es una discusión, ¿eh? Ese niño me cae bien. ¿Y a mí? Acaba de decir, no me cae bien, me equivoqué. Me cae bien, le vamos a dar un besito, ¡muah! Ay, a ti no. Mira, un besito a Tommy11, ¡muah! Y creo que lo está viendo ahorita, ¿verdad? Sí, estamos viendo. Seguramente tenía un celular de... Sí. De invisible. Sí. Porque no podemos ver. ¿Y Yulia? Está llorando. No, no, no te quedas, no está llorando. Espérense, espérense, chicos, voy a calmar a Yulia, ¿verdad? Ajá. Por mientras voy a llevar la cámara porque a veces estoy ocupada cuando Yulia llora. Mía, aquí están las montañas de juguetes. Así la llamo, sí, porque... Ya se calmo. Deje que se calme. Sí, pobrecilla. Ella fue la fan de Tommy11. Ay, y yo. Bueno, no lo conozco, pero cuando lo vi me dio tristeza. Otro besito para él. Otro besito para él. Y otra cosa más. Antes se ve como un poquito normal, pero nació con discapacidad. No, no, nació normal, un niño normal, pero en él... Su ojo estaba bisquito, pero no me importa porque me cae bien todavía. Y ese tonto le iba a dar un... No tiene sentido. ¿Le dan dinero a este? Me estás... Me estás... ¡Luca! Yo soy el jefe aquí, por eso me estoy cercando. Jugamos, ¿verdad, Oreto? Ya sé que hablas sobre la muerte ni robas su dinero. Bueno. Bueno, hablamos sobre Tommy11. Ay, a ver, santa, vamos a ver. ¿Ahora debo calmarlo? A ver, ¿Luca? ¿Luca? Ay, ¿Luca? Imagínate que Tommy es un fantasma. Y te abraza. Soñamos como un... Mira, un abrazo para él. Un abrazo para él, mira. Bueno, un abrazo para... ¡Esperen! Quiero darle el abrazo a Tommy11. Y no lo crean. Bueno, chicos, suscríbanse al canal. ¿Todavía no? Suscríbanse al canal, denos like. Like y si quieren que Tommy11 esté vivo. Adiós. ¿Verdad? Todavía no. Y hasta luego, chicos. Que tengan un bonito día. ¡Espera! Denos like. Suscríbanse. Like si odian a este youtuber que se vuela de la muerte de Tommy11. No confíen a él. Sí. Solo confíen a Tommy11. Es un niño muy lindo. Sí, listo, amigos. Suscríbanse, denos like. Un comentario. Y bueno, amiguitos, hasta aquí se acaba el video. El abrazo para Tommy11. Miren. El abrazo para Tommy... ¡Oye! ¿Eh? Un stop. Un abrazo... Espérate. Un abrazo para Tommy11.